Hay un disco que yo hice hace 20 años atrás que se llama Polkas de mi Tierra, que es un disco que homenajeé a mis abuelos inmigrantes ucranianos, de polkas, shotis y relatos, y siempre fantasé con casi 20 años después que va a cumplir el disco ahora, 20 años, siempre fantasé o me imaginaba de cómo podría sonar ese disco con otras herramientas electrónicas o electroacústicas y hablando de estas ideas mías con un técnico de estudio, me dice, ¿por qué no te conectas con Pedro Canales de Chancha vía circuitos, que por ahí sea la persona ideal para llevar adelante ese proyecto? Yo no sabía, ni conocía el trabajo de Pedro y de Chancha y me conecté y le conté, le dije, tengo un disco que se llama Polkas de mi Tierra, me gustaría hacer una versión electrónica o electroacústica de eso con voz y nada, y ahí empezamos a trabajar.